¿Ahora puedo grabar? Sí, ahora sí. A mí todavía me pilla el zoom. Sí, a mí igual. Ya, entonces, debemos, eso del debemos, acuérdense que todas estas cosas y todo lo escrito, lo voy a anotar acá. Lo escriben en tercera persona. Ah, ya. Se debe buscar la longitud de onda adecuada para realizar nuestro, ahí lo tienen, nuestro análisis de cuantificación. Más que la longitud de onda adecuada, asociado a el valor máximo de absorción del complejo hierro-tiocianato. Entonces, por eso, primero tienen que tener la solución patrón, que es el hierro con agua y después el tiocianato con agua. Entonces, acá lo que yo sugiero es que hagan un solo gráfico, porque, ¿cuánto? Es que en el enunciado salía que había que hacer un gráfico para buscar la... La longitud de onda máxima. Y se los di para tres, con tres grupos de datos, o solo con uno. ¿Cómo? Se los di con tres grupos de datos, o solo con uno. Puso tres tablas, yo la hice con la tabla de la... Patrón. Ya, es que ahí hay que hacerlo con esas tres tablas y en un gráfico deberían haber tres tendencias. Ya. Entonces... ¿Cuál es la finalidad de eso? La finalidad de eso es que usted se dé cuenta que el hierro por sí solo no tiene absorbancia máxima y el tiocianato tampoco. Por lo tanto, cuando usted lo une, sí puede aprovechar esa propiedad. Esa solución patrón. Exacto. La solución patrón es el hierro. Claro. Con agua. O sea, tiocianato más hierro. Ya. Esa es la que yo creo. Exactamente, tal como usted lo tiene acá. Ya. Pero a este le falta la otra que es el patrón con agua y el tiocianato con agua para que también a usted le ayude a discutir que por sí solo no presenta la longitud de onda máxima. Ya, profe. No sé si me entiendo. Con respecto a la parte de la parte C que usted pide coeficiente de variación promedio. Yo saqué el promedio y la coeficiente de variación en la calculadora. O sea, usando los tarlas de datos que me da la calculadora científica. Sí. Acuérdese que este no debe ser mayor al 10%. Claro. Es mi duda que usted pide coeficiente de variación en porcentaje o así. Sí, porcentaje. Ah, bien. Entonces, ¿se puede complicarlo por 100% solamente? Sí. ¿Y qué me falta? Otro. Me da 4,8%. Ya. Es que está bien porque no debe superar el 10% cuando uno analiza los datos. Y lo otro que me falta es la desviación estándar. Ese es otro parámetro de calidad para determinar la desviación de los datos. ¿No lo pedí? No. Solamente pidió... Raro. Ya. Pero igual la desviación estándar se necesita para sacar el coeficiente de variación. Sí. Entonces, ¿ocupo el promedio para sacar el... ¿Me muestra problema? Sí. De hecho, aquí recuerden que como se informan con un más menos. No sé aquí dónde está el insertar símbolo. Ah. O sea, ¿sería promedio más menos 0,7? Más menos desviación estándar. Y usted después abajo coloca coeficiente de variación en porcentaje. O sea, sería 0,126 más menos la desviación estándar. Ajá. Ah, ya, ya. Entonces, la variación que tienen los datos es menor al 10%, por lo tanto, son datos confiables. Ya. Ah, y eso fue lo que me dio abajo la... la interpolación. Más menos porque está como en el rango del... Ah, que ya están en molar. Bueno, si da muy chico, lo que se sugiere ahí es que busque otra unidad de concentración para que sea más amigable trabajar. Ya. Para que no quede tan chico o notación científica, porque eso sería 3,85 por 10 elevado a 1, 4, 5. A menos 5. Y otra cosa, con respecto a la introducción, ¿qué se supone que debemos poner? Porque ya está la parte de espectrofotometría que es del laboratorio. ¿Puedo hablar de eso? ¿De nuestros problemas? Espectrofotometría tipo y qué curvas... Estas son los tipos de curvas de calibración. Y puedo hablar también de la propiedad de los analitos con respecto a los complejos. porque por sí solos no pueden absorber pero necesitan de un complejo para que absorban en él visible y tienen una determinación indirecta. ¿Usted se refiere como a la a la matriz del ejemplo del vino que tiene matriz más menos compleja? No. Por ejemplo me refiero al fierro, al hierro. Porque el hierro por sí solo absorbe en el ultravioleta pero al tener interacción con el tiocenato forman el compuesto rojizo y ese compuesto rojizo yo lo puedo detectar en el visible. Ah, ya. Y se lo anoté. Mi compañera me acaba de hablar pero no me voy a contestar. Bueno, pero si quieren podemos hacer otro mañana o el domingo o el domingo. La verdad es que yo ahora voy a la casa de mi hermana pero me puedo conectar. Ah, ya. Muchas gracias. He tenido alumnos conectados hasta los domingos así que todas las clases yo ya estoy cura de spa. Ya, muchas gracias. Es que ella parece que iba camino a la casa de sus papás parece. De andar igual que yo. Yo también estoy como a punto por eso le dije ya como a las tres y media de ahí termino esto y pum. Pero ¿Profe está bien más o menos el desarrollo del ejercicio? Sí, así tiene que ser. O voy a agregar algo más. ¿Qué les pedí a ustedes? Les pedí memoria cálculo a ustedes. ¿Cálculo? Nos piden calcular la concentración de la muestra problema. Ah, ya. Ah, bueno. El R cuadrado hay que analizar. Acá está. Ya, ahí puede buscar alguna referencia de estadística. ¿Algún paper dice usted? No, algún libro de estadística que el R cuadrado tiene que ser lo más cercano a uno o de alguna fuente confiable de internet. Ya. Y no tengo que poner así el desarrollo de los cálculos de cómo saca el coeficiente de variación. ¿Qué les pedí? Ahí está, mire, arriba. Presentación del problema. Desarrollo del problema. En el desarrollo del problema muchas veces les pido un ejemplo. Ya, esta es la curva de calibración. Entonces, con el valor de 0,126 lo interpolaron y despejaron la X con el editor de ecuaciones. Ah, ya sé, para calcular la interpolación. Para la interpolación, por ejemplo. Es que yo la hago con calculadora solamente en... Ya, por eso hay que revisar qué les pedí a ustedes. Ya. Porque si les pedí memoria de cálculo o les pedí hay que hacer el cálculo tal cual como lo hacen en papel acá en el trabajo. Pero ahí lo hacen con el editor de ecuaciones. Ya. Ah, esquema, si lo hubiera... Si hubiese este esquema, pero acá no es necesario esquema. Igual pidió un esquema para... A ver, no me vuelvo a incluir el menú. A ver, yo qué pedí aquí. Si veamos qué les pedí. Introducción, resolución de problemas, aplicación de ecuaciones, unidades, presentación de resultados, esquema. Aplicación de ecuaciones, entonces, les pedí... Acá está, ahí el dos. Aplicación de ecuaciones, ya, hay que hacer la memoria de cálculo con el editor de ecuaciones. Ah, ya pasa. Eso para expresar el promedio y el coeficiente de variación y esas cosas, ¿no? Y para sacar también la interpolación. Exacto. Todo lo que sea relacionado a cálculo tiene que ir por lo menos un ejemplo. Entonces, tiene que explicar acá que se obtuvo la curva de calibración al graficar concentración versus absorbancia. Este fue el valor y al interpolar el valor de la muestra problema con el promedio obtuvieron un valor de tanto. y este resultado fue expresado no sé en miligramos por litro, en ppm, no sé en cuál lo quieren expresar. Ya. Ya. Acá, este es con la otra tipo de curva de calibración y aquí ¿qué tienen en el X y en el Y? No sé es que eso lo hace mi compañera yo después ya hice la primera parte la hice y yo después la segunda parte la hice y ella. Ya, ahí tienen que chequear bien porque hay dos formas de resolver esta parte. Ya. Por eso, o sea, yo no tengo problema en que nos volvamos a juntar. Si puede ser el domingo, y nos coordinamos. Yo le digo tal valor. Ah, ya. No, por eso le digo. No hay problema porque la introducción si falta la resolución del problema si está bien traten de hacer ustedes las tablas. No sé si aquí es porque se ve en el drive así como copiado. Sí, yo lo saqué es que es la misma tabla. Y acá en este gráfico coloque las tres tablas que yo le di. Ya, sí. Y si quiere por ejemplo ay, yo perdón, pero no sé, soy medio torpe con el drive. ¿Qué? Voy a hacerle unas líneas. Bueno, la idea es que, no sé, por último hago una línea acá y diga que este es el punto máximo de absorción y el que se utilizó para realizar las determinaciones. Ah, ya. No, no, no tengo problema, no hacerlo si es fácil graficar. Sí. O por último después le coloque ahí una figura, una flecha que ese es el punto que establecieron como el de máxima absorción y ese fue el que consideraron que fueron los 460 menos nombres. Y aquí la concentración es por interpolación nada más. ¿Y esa tiene el cálculo desarrollando la cocción de la recta? Claro, ya. Donde Y es tanto entonces X está este valor. No, el valor que saco acá. Y tal vez sugiero pasar la otra unidad tal vez PPM para que no quede O, notación científica. Igual aquí le van a quedar los cambios que yo puse. Y acá no entendí qué están haciendo. No, ahí no se acá yo tampoco mi compañera estaba haciendo eso pero no se Ya. Ahí no sé. Así que para que lo revisen y lo chequeen. Sí, como le digo, faltan algunas cosas. Sí, sí. Ya, Lufe. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Me escriben? Sí, no sé, yo también viajo ahora. Así que ustedes me escriben y yo le digo ya puedo tal vez y nos conectamos. Ya, Lufe. ¿Ya? ¿Te parece? Sí. Cuídese y buen fin de semana. Igual usted, profesor, cuídese mucho. Igual, sí, todos. Chau chau. Chau chau. Chau chau.